Ya se ha hecho una tradición que miles de fieles católicos participen durante tres días consecutivos de las actividades del Día de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santuario Nacional del Santo Cerro en la Vega. Esta vez quedó bendecida la Veracruz, la cual forma parte de la devoción del Santo Cerro, lugar donde miles de feligreses y devotos de la Virgen de las Mercedes llegan en peregrinación. Todo país que no resalta los valores históricos para promoverlos también, pues tendría en ese caso un turismo débil. El turismo tiene que estar arraigado en la historia. Hay un turismo que se interesa por ello. Y entonces hay que cuidar los lugares, los espacios donde han habido esos acontecimientos históricos, como este lugar del Santo Cerro. Una gran obra arquitectónica donde va a estar la Virgen de las Mercedes, para que sea el paso de inicio a esta gran zona histórica. Yo pienso que marca lo que ha sido la tradición, lo que ha sido un pueblo histórico, un pueblo de fe como la Vega, donde no solo los veganos, pues nos damos citas aquí, sino aquí tenemos el mundo entero. Esta enorme cruz que fue levantada en la parte trasera del Santuario Nacional del Santo Cerro, tiene varios significados que según la excultora de la obra, la misma servirá para la presente y futura generación. Es un conjunto de piezas que abarca la cruz, que está soportada sobre una base mayor, que guarda la palabra, yo soy la luz del mundo, porque nada es imposible para Dios. Esa base mayor soporta el corazón, que es la pieza que está debajo de la cruz. El corazón soporta la cruz, la cruz está soportada por el amor, que es lo que nos legó Jesucristo. La Ruta de la Fe, que se extiende por varios kilómetros, forma parte de los lugares históricos que se convertirán en lugar de peregrinación para miles de turistas nacionales y extranjeros que visitarán ese santuario desde donde se observa el Valle del Cibao. Como parte de esta celebración aquí ha sido instaurada lo que es la Ruta, lo cual forma parte de esta Veracruz aquí en el Santuario del Santo Cerro. Desde el Santo Cerro en La Vega, Luis Manuel Váez, CDN. Ahí está un aspecto de las celebraciones folclóricas en ocasiones, pero muy devocionarias, ciertamente porque la sociedad dominicana es muy devota y la Virgen de las Mercedes, como patrón al fin del dominicano, yo aprendí hace mucho tiempo que la Virgen de la Altagracia es nuestra protectora, pero que la patrona es la Virgen de las Mercedes. Y eso, aunque es la misma, definitivamente es la misma, pero bueno. Ahora como yo digo, yo lo resumo en lo siguiente, la Virgen al fin. Ciertamente, pero es mucha la gente que acude a esta celebración, mucha gente a veces piensa que decrece la cantidad de fieles. En ocasiones nosotros hemos visto que se nubla, porque son ciertamente tres días de celebración lo que tenemos por el Santo Cerro y en todo templo dedicado a las Mercedes. Fray Santiago habló desde el templo en la ciudad capital dedicado a las Mercedes. Pero bueno, este del Santo Cerro, que gracias a Dios y quizás al buen tino de muchos, ya le quitaron el asunto ese de que los españoles ganaron la batalla porque las flechas se torcían cuando la tiraban los indígenas o los aborígenes. Toda una vagabundería, una perversidad. O sea, hay chacales e intenciones divinas al español que vino a invadir la isla. Por suerte eso ha rodado ya por el suelo y no mucha gente enarbola esos argumentos. Pero ciertamente ahí hay un santuario que domina todo el valle del Cibao Central y es importante todo aquello porque es parte también de la cultura del dominicano, del folclor del dominicano y por qué no decirlo, de la religiosidad del dominicano y del cibaello que es muy ascendrada por aquí. El tema es el crecimiento o no de la fe católica o cristiana. Estos son tiempos en que cada quien manifiesta, como dijera el otro día Fray Máximo Rodríguez, ahí en la iglesia de San José, que lo importante es que usted haga el bien. No importa si el bien usted lo expresa de manera cristiana a través de la iglesia o lo expresa fuera de esta, sino que usted haga el bien y que se comporte como gente de bien, que es lo que Dios le va a juzgar a usted. Eso evidentemente se expresa de manera religiosa a través de nuestra fe, de la fe de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!